Tú ya sabes Te parten dos Desde mi corazón De alguien Tú ya sabes Si vas a mentir Y le cae mal Eres triste Viente Viente Mata Su corazón Viente Viente Y él Te va a odiar Y le cae mal Y le cae mal Y le cae mal Como vos Quieres ser Así Te van a terminar Y eso no lo quiero ver 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 ¡Suscríbete al canal!